Juguetes Fantásticos ¡Oigan, bájenle al volumen! ¡Estoy tratando de ver una película! ¡Choki! ¡Estamos regañando a tu hijo! ¿Estamos? ¡Auch! ¡Sí, estamos! ¡Pero mamá! ¡No, Choki! ¡Lo que hiciste esta vez estuvo muy mal! Pero mamá, ustedes siempre dicen que está bien que haga travesuras El niño tiene razón, mujer ¡Choki, no estás ayudándome! Ya, mamá, solo fue una pequeña broma No, Choki, ahora sí estarás castigado ¿Castigado? ¿Castigado? ¡Castigado! Sí, castigado Pero, pero, pero si ustedes nunca nos castigan Pues esta vez sí Ah, Tiffany, ¿no crees que estás exagerando un poco? No sé, tú dime Ay, no, yo solo decía Intenté salvarte, amiguito ¡Auch! Te escuché Pero mamá Nada de pero mamá Ya me escuchaste De ahora en adelante no habrá mesada ¿Mesada? Pero si nunca nos dan mesada Claro que sí, su papá ¡Choki! ¿Te has quedado con la mesada de los niños? ¿Qué? No, este, yo... Contigo me arreglo al rato Voy Y contigo No habrá entonces nada de dinero Olvídate de pedirnos dinero para videojuegos Para comprar comida chatarra Y olvídate de desvelarte toda la noche Pero ni siquiera nos dejas hacer eso Quien hace todo eso es papá ¿Verdad, Glenn? Oye, yo intenté ayudarte Prefiero no decir nada y quedarme calladito aquí sin hacer ruidito Ay, genial, Glenn Pues ya me escuchaste ¿Cómo me prohíbes algo que no hago? Ah, sí Simplemente te lo digo yo y ya Estoy harto ¡Choki! No, estoy harto de que me traten como un bebé ¿Ah, sí? Sí Quiero comer toda la comida chatarra que se me antoje Desvelarme hasta la madrugada Y ver todas las películas de terror que existan ¡Quiero vivir solo! ¿Y cómo le vas a hacer para hacer eso? Pues simple Solamente me voy a ir de aquí Me la pasaré genial yo solo Sin todos ustedes molestándome con sus reglas Haré lo que yo quiera Pero hermanito Ok, pues si es lo que quieres, adelante ¿En serio? Sí, haz lo que tú quieras entonces ¿Estás usando psicología inversa conmigo? No, claro que no ¡Qué bueno! Porque no está funcionando ¡Me voy de la casa! Que te vaya bien Tápate mucho No me digas qué hacer Mamá, pero... No te preocupes, hijo Tu hermano estará bien Chucky Jr. Hijo, ya que vas a la calle ¿Me traes un refresco? ¡Hey, Chucky Jr.! Por fin me siento un hombre libre Hay todo un mundo aquí afuera Muy bien Y ahora... ¿Dónde estará bien que viva? ¿En un centro comercial? No, muy ruidoso Ya sé, una tienda de videojuegos Ah, no, seguro habrá seguridad Ya sé, en un parque No, demasiada gente ¿Dónde? 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 En la casa del árbol Ay, cómo no lo pensé antes Si está justo enfrente de mis narices Ay, los gatos lo hacen ver más fácil ¡Listo! Hogar, dulce hogar Bueno, creo que le falta algo para que se vea mejor Mmm, y ya sé qué es En esta casa no hay reglas ¡Perfecto! ¡Está lista! Unos momentos después Mira, mamá Estoy jugando un videojuego que me tenías prohibido Es el de zombies sangrientos Mucho, mucho más tarde Mira, mamá Estoy comiendo toda la comida chatarra que quiero Y no me lo puedes impedir Y ahora les hablaré a mis amigos para hacer una fiesta Y no lo puedes impedir Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué les parece mi nueva casa? ¡Genial! Pues, está... Hoja areña ¿Hogareña? ¿Parece medieval? ¿Qué? Nada, nada Aquí se ve muy bien Lo sé ¿Y saben qué es lo mejor de vivir solo? ¿La comida chatarra? Ah, sí, pero otra cosa ¿Jugar videojuegos? Sí, pero... ¿Que puedes hacer yoga sin que nadie te moleste? ¿Yoga? ¿Qué? Es muy buena para la salud No, nada de eso Me refiero a que no tengo que bañarme cuando me lo digan No creo que sea buena idea Tienes razón No es buena idea Es fantástica Y hablando del baño... ¿Dónde...? Allá abajo cabe un agujero y... ¡Ay, cool! ¡Iu! ¿Seguros que no quieren quedarse? Es que ya jugamos toda la tarde videojuegos A mí ya me arden los ojos Bueno, pues si no quieren jugar videojuegos ¿Qué les parece? Desvelarnos viendo películas de terror Recuerden, en esta casa no hay reglas Es que ya tengo sueñito ¡Ay, yo también! Yo ya me tengo que ir Mi mami me hizo unas galletitas al horno para cenar ¡Pu! Pues qué aburridos Vayan a dormirse temprano y a comer galletitas Que estaré aquí siendo independiente y conquistando el mundo ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo sí soy un alma libre y viajera ¡Ay, seguro ya tienes sueño! Nos vemos mañana en la escuela, Chucky Gracias por la comida chatarra Descansa, Chucky ¿Descansar? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tengo sueño, no tengo sueño Voy a desvelarme toda la noche Y no me lo vas a impedir, mamá ¿Hiciste la tarea, Penny? ¿Ah? ¿Cuál tarea? ¡Ah! Pero, pero, ¿qué te pasó, Chucky? Te ves... distinto ¡No! Te ves horrible, amigo No sé de qué hablan, pero adivinen quién vio un maratón completo de películas sin dormir anoche ¿Qué? ¿Tú? ¿Sin dormir? Sí, sin dormir nadita de nada, nadando, ando ¿Qué? ¿Por qué habla raro? Pues, porque seguramente tenía sueño Claro que no tengo sueño Yo creo que no está bien que te desveles, Chucky Tienes razón, no está bien, está perfecto ¡Ay, Chucky! Es que tal vez por algo es que no debemos desvelarnos Pero yo me siento perfecto Pero no te ves ¡Oye! Es la verdad, amigo Además, ¿no te dio miedo quedarte solito viendo esas películas de terror y jugando videojuegos, Chucky? ¿Chucky? Creo que sí quedó dormido Pero sí tiene los ojos abiertos ¡Chucky! No, zombie, no me mates Chucky, yo creo que no está bien que hagas todo lo que estás haciendo Sí, Chucky, te estás portando bien raro Bueno, más de lo normal Tienen razón, amigo Ah, no sé de qué están hablando, pero mejor me voy, quiero llegar temprano a mi casa ¡Esperen! ¿Qué era eso que olía tan mal? ¡No lo sé! Era nuestro amigo, el alma libre y viajera ¡Ay, Chucky! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muerto, zombie! ¿Qué? ¡No, no, no, no! Se me acabó la batería ¿Y ahora qué voy a hacer? 346 minutos más tarde ¿Qué voy a hacer ahora sin mi celular? ¡Sin tecnología! ¡Estoy perdido! ¡Perdido! ¡Perdido! ¿Qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Un zombie! ¡Viene por mí! Aquí no me verá el zombie ¡No! ¡Voy a morir! ¡Ser libre para morir en manos de un zombie! ¡Mmm! ¡Pero qué rico huele! ¡A comida chatarra! Creo que tengo hambre Voy a ver qué comer ¡Mmm! A ver qué hay por aquí No, Penny se acabó mi comida chatarra ¿Qué voy a hacer? Ser una presa fácil para los zombies A menos que... ¡Mmm! 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 ¡Qué rico mi arrocito con mole! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Se metió de nuevo un vagabundo! ¿Qué? ¡Cállate, Glenn! ¡Soy yo, Chucky! ¿Chucky? ¿Qué pasa? ¿Con quién hablas? ¡Ehm! Yo solito ¡Ah! Ok ¿Qué haces aquí, hermanito? Tenía hambre y... ¿Quieres mi arrocito con mole? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Vaya que tenías hambre, Chucky ¡Sí, mucha! Es la comida más rica que he probado en todos estos días ¡Pero... Debes ayudarme, Glenn! Sí, yo te ayudo ¿Pero a qué? Es una misión muy importante ¿Quieres ser niño grande? Sí, sí quiero, sí quiero ¡Muy bien! Lo que deberás hacer es lo siguiente ¿Qué fue ese ruido? ¿Y ese otro ruido? ¿De dónde salió? ¡Sal, zombie! ¡Ah! Usaré mi resortera ¡Auch! ¿Los zombies hablan? ¡No soy un zombie! ¡Soy Glenn! ¡Ups, Glenn! ¡Lo siento! De nuevo tenías mucha hambre, ¿verdad? ¡Sí! Oye, Glenn ¿Te aseguraste de que no te vieran? ¡Claro que sí! Fui muy cauteloso Soy como un ninja ¡Cielos! Contrajiste la fiebre del lechón moteado ¿La fiebre del lechón moteado? ¡Oh, sí! ¿Y ahora dónde va el raro con ese plato de cereal? ¡Se llama Glenn, Chucky! Y va a la casa del árbol en el patio donde está viviendo Chucky Jr. ¿Chucky Jr. está viviendo en la casa del árbol de nuestro patio? Pues claro ¿Qué no lo habías notado? ¿O acaso estabas tan tranquilo pensando que estaba por ahí en la calle? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! ¿Pero cómo crees? No, solo quería saber por qué va el raro Glenn con un plato de cereal Ah, porque está alimentando a Chucky Jr. ¡Uf! Gracias, Glenn Bueno, pues ya me voy No, espera ¿Por qué te vas tan rápido? Ah, es que veremos una película en familia y... ¿Y qué? Y tengo que sacar tus cosas porque papá y mamá me dijeron que podía ocupar tu lado del cuarto ¿Qué? Bye, te veo mañana con el desayuno ¿Qué? ¿Le dieron mi cuarto a Glenn? ¿Una película en familia? Ya no puedo más Ya no quiero vivir solo Tengo mucho sueño y no puedo dormir por los zombies y tengo mucha hambre Pero todo fue mi culpa Yo... Yo lo provoqué y ahora no sé qué voy a hacer ¿Qué es ese ruido? Shh, aquí viene la mejor parte de la película Es el mismo ruido ¿Lo escucharon? Ay, Jackling que es parte de la película ¡Ay, es el espíritu de la película! No, es Chucky ¡Ay, pero qué susto nos diste, niño! Solo te espantó a ti, pa Chucky, ¿qué haces aquí? Ya no juego Es que no Yo, adulto No sabía y ya no Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Ya no quiero vivir solo Pero si es que... Shh ¿Pero por qué, hijo? Si era lo que tú querías No, ya no Ya voy a ser responsable Me voy a dormir temprano No voy a comer frituras Bueno, no tantas Ya no voy a ver películas de terror ¿Qué? Chucky Pues es que... Voy a ser responsable Haré una que otra tarea y sobre todo voy a obedecer a mamá Ya quiero seguir las reglas y que los homies no me coman Ok, me alegra escuchar eso Veo que aprendiste la lección, Chucky Jr. Sí, esos tres meses viviendo solo fueron los más difíciles de mi corta vida ¿Qué? ¿Tres meses? Sí Chucky Jr. Solo pasaron dos días ¿Qué? ¿Dos días? Ya, ya Vete a darte un baño con agua caliente y a descansar a tu cuarto ¿A mi cuarto? ¿Todavía tengo cuarto? Sí Siempre has tenido un cuarto ¿Qué? Pero Glenn dijo... Yo lo dije de bromita pero a veces si regresabas a la casa es que te extrañaba mucho Ay, hermano qué raro eres pero gracias Anda, Chucky ve a tu cuarto Sí, mamá ya voy pero antes Gracias, mami Qué bueno que regresaste Chucky Jr. ¿No vienes, Glenn? ¿En serio me estás invitando a ir contigo? Anda antes de que me arrepienta ¡Hermanito! Oye ¿Por qué tú eres siempre la que recibe los abrazos? Tal vez sea porque yo no les robé su mesada Ahora apágame ¿Qué? Lo que apostamos ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo voy por más papitas a la cocina No te hagas, Chucky de la apuesta que hicimos tú dijiste que Chucky Jr. iba a durar una semana y yo te dije que solo iba a aguantar como tres días Oh, ya esa apuesta pero fui yo quien dijo que... No ya apágame Ay, está bien ¿Es el dinero de sus mesadas? Um tal vez ¡Chucky! ¡Au! ¡Oh, oh! ¡Ahí viene Chucky! ¿Y qué tiene? Pues, ¿no ven que ayer olía un... poqui feo? Sí pero miren ya no parece un vago ¡Hola amigos! ¡Hola Chucky! Ya luces mejor Chucky Creo que te hizo bien vivir solo Sí Antes hasta parecías un... Bueno parecía que vivías en un lugar peor que la alcantarilla y créeme que yo he vivido ahí ¿Cómo le hiciste? ¿Te bañaste con agua de la lluvia? ¿Le pediste de comer a las ardillas? No nunca se me ocurrió ¿Y entonces? Regresé a mi casa ¿Qué? ¿Pero ¿Qué pasó con eso de ser independiente y de conquistar al mundo? Ah, pues... ¿Y lo de ser un alma libre y viajera? Es que... ¿Y lo de convertirse en un verdadero hombre? Este... Lo tuve que... que posponer Mi familia me extrañaba mucho y... ¿Y si estás contando cómo entraste ayer por la noche llorando a la casa? ¡Glen! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué tu familia? Te extrañaba, ¿eh? Bueno, no Es que me sentía muy solo y tenía hambre y... Nosotros te lo dijimos, Chucky Sí, cierto te lo advertimos Pues tenían razón Prefiero seguir las reglas de mi mamá que hacerme el valiente y la pasé muy mal Y nosotros también ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Estaban preocupados por mí y por los zombies? No No precisamente Es que... Es que la verdad dolía Muy mal, amigo Muy mal ¿En serio? Sí Qué bueno que ya te bañaste Sí Y además ya no pareces vago Juguetes Fantásticos Gracias por ver el video.